Casos engomados, mencionan que de legalizar el municipio este tipo de documentos, ellos darían aportaciones, una parte de sus ganancias para obras públicas. No depende del gobierno municipal la importación de los vehículos de origen extranjero. Esa es una franquicia o una autorización que compete el gobierno federal, y que en consecuencia ellos son los que tienen la palabra de conformidad con la normatividad federal y de conformidad con las políticas públicas del gobierno federal en este sentido. Pero nosotros, el gobierno municipal, mantenemos la posición firme de que los vehículos que no están legalmente implantados, que no poseen las placas que identifiquen el vehículo, serán decomisados. Pero esta organización pedía que el municipio sea aliado de este censo automotriz y recibir de los ingresos el 60%. No podemos ser aliados a la ilegalidad. Este es un gobierno que respeta el Estado de Derecho, y por lo menos promueve el Estado de Derecho a través de sus acciones. Ese es el fin teleológico de todo gobierno, el cumplimiento de la ley. El que incumpla la ley será debidamente sancionado y ya está destituido. Así se tiene definitivamente visto y aceptado en el momento en que acepta uno el cargo de funcionario en este primer nivel de gobierno. Aunque les hagan aportaciones. No, es que no se pueden recibir ni aportaciones cuando se vienen de la ilegalidad. La ilegalidad está en el sentido de que se importa un vehículo que no está debidamente autorizado por el gobierno federal. O sea, ¿no se le va a permitir la operación a esta organización? Claro que no, definitivamente no. Todo conforme al marco de derecho será permitido. Lo que esté fuera del marco de derecho no será permitido. Alcalde de esta semana.